Bienvenidos a Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Hola a todos ustedes. Bienvenidos a Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Es un placer servirlas a ustedes porque soy un servidor de Jesucristo y también de ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, vivo acá en los Estados Unidos, en Seattle, Washington. Ante todos, deben explicarles qué es o quién es Cristo Libera. O sea, Cristo Libera es un ministerio paraeclesiástico. ¿Qué significa eso? Significa que además de servir localmente a la Iglesia Cristiana de las Américas, aquí en Seattle, servimos a toda la comunidad cristiana de Puyensown, en Washington. O sea, a la demás iglesia que hay en este estado, le servimos. Y además, a todo Estados Unidos y a todas las iglesias y personas alrededor del mundo. Es un ministerio abierto al público para toda persona que está sufriendo de oposiciones del enemigo, o sea, de los demonios, que necesite liberación, ayuda espiritual. Y además, ofrecemos seminarios y entrenamientos en el área de liberación y sanidad. Una de las razones de por qué es creado este ministerio exclusivamente en liberación demoníaca es por voluntad de Dios y por la necesidad de que muchas iglesias o pastores desgraciadamente no tienen este ministerio. Además, muchos hasta le tienen miedo, lo desconocen. Y por consiguiente, sus miembros o público en general no tienen a dónde acudir para su liberación. Hay suficientes pruebas en las Sagradas Escrituras de que los creyentes deben equiparse en esta batalla espiritual, porque es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Recuerden que Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿A quién vino a hacer eso? A todo el mundo. Y más especialmente a quién? A los hijos de Dios, a los que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así que usted quiera o no quiera, usted está en medio de una batalla de la cual usted podría estar pasando ahora mismo por dificultades por causa del enemigo y no ha tenido la ayuda o no ha sabido en dónde encontrar la ayuda. Y eso es lo que este ministerio de Cristo libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, le proporciona. Hay suficientes pruebas en las Sagradas Escrituras de que los creyentes deben equiparse, como se lo repito de nuevo otra vez, equiparse. Hay muchas pruebas. En Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 9, y del 17 al 19, Jesús envió, dice que la palabra de Dios, que Jesús envió a 70 discípulos con autoridad y poder para sanar enfermos, escuchen bien, para sanar enfermos y expulsar demonios. Ellos fueron y regresaron felices porque los demonios se les sujetaban, se les sujetan bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10, versículo 1 al 8, también Jesús le dijo a los discípulos que sanaran enfermos, limpiarán leprosos, echaran fuera demonios y levantaran muertos. En 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5, la Biblia nos dice que hay que derribar fortalezas construidas en la mente por el enemigo, por los demonios. Y que las armas del cristiano, nuestras armas, sus armas, son espirituales y muy poderosas en Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús autorizó a los creyentes a que echaran fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús. También en Lucas, el médico, dice, en el capítulo 8, versículo 2, y del capítulo 13, versículo 11, se nos muestra que con frecuencia los demonios son responsables de las enfermedades. Así como lo oye, los demonios son culpables de muchas cosas, y usted no se ha dado cuenta. Pero en la palabra de Dios, ahí está, y hay muchos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo incluso expulsó a muchos demonios de personas que estaban enfermas, y eran los demonios que causaban esa enfermedad. Ok. Así que, por justificación, por prueba de que realmente lo que hacemos nosotros es bíblico, hay muchas en la palabra de Dios. Aquí usted encontrará, en esta página, en este ministerio, y usted puede verlo aquí en la página de internet, aquí en la website, muchos testimonios, muchos testimonios de muchas personas del mundo entero que han sido libres por el poder de Jesucristo, que hemos libertado de aquí por vía Skype o por internet. Esa persona, hay muchos de España, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Canadá, y muchos países. Y también de otros estados, aquí en Estados Unidos. Así que, usted, de ese, por bendecido de que Dios a usted lo conectó con este ministerio, para que usted sea libre. O si usted no es el problema de liberar, de ataque de muñeco a usted, usted es el que está padeciendo de esa enfermedad, ese problema, de pronto usted está en ese ministerio de liberación y sanidad, aquí encontrarán herramientas que le van a ayudar a profundizar en el tema de liberación. Así que, mire toda la información que está en esta página de internet, toda, mire toda la información, con calmita. Si desea, mire, llena la aplicación, solicitando liberación, para poder ayudarlas desde aquí, ayudarlas a usted. Así que, felicidades una vez más, porque realmente usted va a ser libre. Y una vez más, recuerden que si el Hijo os libertare, si Jesús nos liberta, realmente seremos libres por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos ustedes y nos vemos pronto. Bye.